Tus ojitos son el cielo Tu manito pintan una tarde en el rosedal Tu camino es luna clara Y una siesta de aguacero Y tus caricias son la brisa Perfumando la mañana Y todo esto es tan bonito niña Luna de agua, luna clara Esta rumbita es para ti Para enamorarte Esta rumbita es para ti Para que siempre me acompañe Venga ¿Por qué fuiste transformando? Tanta luz que era una sombra Y vuelvo a verme en tu espejo Donde encuentro la mirada Y vuelvo entero cada noche A tu brazo que me arropa Y todo esto es tan bonito niña Ya me duermo en el ba y vende tu cintura Esta rumbita Esta rumbita es para ti Para enamorarte Para enamorarte Esta rumbita es para ti Para que siempre me acompañe Para que siempre me acompañe Y tapa el café Y tapa el café Un matecito por la tarde Y mil besitos por la noche mami Quiero siempre en mi cama Tu boca, tus manos, tu voz Como hebillita de tu pelo yo quiero ser Para quedarme agarradito de tu cuerpo apretadito negra Para quedarme en ti